El Señor esté con todos ustedes, con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en la plaza y la gente les llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor y el que se enaltece, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, chicos, otra vez, siéntense un poquitín. Y agacho mi cabecitota. Digo cabecitota porque de sombrero soy nueve. Y me decían cabezón. Y decían mi mamá, consolándome. Ay, mi hijito, ¿quién dice que estás cabezón? Y parecía que estaba moviendo el mole. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces, fíjense que este agachar la cabezota es porque los fariseos de hoy somos sus sacerdotes. Y seguro que han tenido una experiencia buena, espero que muchas, y una que otra mala, con algún sacerdote déspota. Así que así como que les decía, ¿verdad? Que pues yo les pido perdón en lo propio, pero también por mis hermanos, en nombre de mis hermanos. La mayoría de la gente que Dios ha llamado para este ministerio sacerdotal, religioso, somos gente de abajo, gente pobre, socialmente hablando. Al menos yo, yo ni sabía que era pobre hasta que uno empieza a ver y por qué yo sí, por qué yo no, de ese sentido. Sí, y dice el dicho, y dice bien, el que nunca tiene y el que nunca ha tenido y logra tener, loco se quiere volver. Sí, y entonces, habemos algunos padrecitos así de estos, y que hay, hay, hay. Digo, pues, ¿de dónde? Pues, yo le agradezco a aquel sacerdote que me dijo, y era un sacerdote no muy observante, pero su hermano sí, me dijo, ahí estábamos en Acapulco, en la Casa San Pablo, en una reunión aburridísima de decanato, y entonces, ay, 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 pues se habla de todo, pero menos de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿de qué no se va a hacer? Y entonces, él se estaba fumando un cigarrito, había llovido y bajaba, en Acapulco, imagínate, bajaba por un arroyo, hubo un torrente de agua, y, pues, sopretexto de El Baño, de ahí nos encontramos, y me dijo estas súper megas, sabias palabras. Dice, pues, mi hermano sí es bueno, y me dijo un día, dice, mira, hermano, el pueblo de Dios es tan bueno, tan noble, que te perdona todo, menos que no camines con él. Y es que este padrecito, como no era muy santo, pues lo mandaban a las parroquias lejos, ¿verdad?, por allá, y entonces, pues, tenía esa gracia, ya si les dije que estaba fumando, pues quiere decir que por ahí, y contaba de esa gracia, ¿verdad?, de estar con la gente, nunca se me olvidó, yo apenas regresaba de Santo Domingo, fue muy interesante, porque aquello de las peregrinaciones, y aprendí también, ¿verdad?, que el líder no puede ni quejarse, ni descansar, nada, tiene que ir adelante. Eso lo aprendí en mi primera peregrinación, de 120 kilómetros, en República Dominicana. Padre, no ha descansado, ahora descansa, porque todos han descansado, menos tú. Bueno, pues, les tomé la palabra, cinco kilómetros, una hora, y nos encontramos, apenas iba subiendo mis patitas a la defensa de la camionetita, acostado un rato en el suelo, en la carretera, y llega Julio, y dice, cura, levántate, porque ya se te echó la gente, órale, ya ni me subí, pues, cinco kilómetros, ya rápidamente llegamos ahí, y no hombre, un desorden, y entonces aprendí, un líder no puede cansarse, sí, no puede, sí, y esto pues ahora me toca vivirlo, mientras Dios me dé fuerza, sí, ya son 23 peregrinaciones, y son 210 kilómetros que hacemos, y bueno, le agradezco mucho a Madre de Libra, porque ahí va, ahí va, sí, nada más que tiene cortitas las patitas, pero, ah, cómo las mueve, cómo nos traía el día que bajamos para la catedral, ay, papá, sí, entonces, y qué bueno, porque pues ella se cargó al Santísimo, y aquel camioncito se descompunió, pero llegamos a tiempo con el Señor Obispo, hasta le ganamos, sí, pero, esto es, aprendámoslo, no seas de esos papás, que manda, sin poner el ejemplo, sé el ejemplo para tus hijos, les digo aquí, verdad, porque tengo un hijo que es muy, muy lindo, muy precioso, se llama Pedrito, es mi monarquillo de las seis, y es tan payaso, y yo digo, ¿dónde he visto eso? ¿dónde he visto eso? Sí, ese niño, hace todos los gestos y todo, ¿por qué? ¿por qué? Lo ve que lo hace el perrayito, el otro día me dio mucha ternura, porque se le olvidó el hábito, su sotana, y entonces, pues con el uniforme de la escuela, digo, pero te ves bien, y no, y todo estuvo, todo el rato estuvo así, con la trompita así, hasta en eso se parece, ¿no? Sí, que si hubiera sido mío, mío biológicamente, no me sale tan perfecto, ahí con su trompita parada, digo, no, 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 mira, te ves muy bien, sí, pero no, y ya con su hábito nombre, fue el niño que el obispo lo llamó, este Pedrito, entonces, ellos nos están viendo, ellos nos están viendo, y así es como, yo me alejé de la iglesia de Dios, mi adolescencia, porque conocí malos sacerdotes, y yo me justificaba, si el fulano aquel, si el cual, pero, pues allá ellos, ¿no? Y ahora lo digo también, a cuantas personas, yo he escandalizado también, por mis actitudes, como sacerdote, entonces, esto es importante, perdonen a sus sacerdotes, y miren, pues últimamente, él es el que me va a perdonar los pecados, ya, a veces me dicen que, los regañan, que por qué se confiesan tanto, les acabo de decir, de que mi hermano Alejandro, cada ocho días me dice, padre, una enjuagadita, quiere decir, que pues lleva una vida, más o menos, pues el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, y yo fui una vez, a un sacerdote, allá en mi colonia, y pues estaba el padrecito, y dije, ah, pues ahora aprovecho una enjuagadita, y que me meto, por la puertita de un lado, y entonces, sabe María Purísima, con la voz así de, uy, mejor ya me voy, entonces, él, este, sin pecado concebida, dígame sus pecados, padre, pues, pues reconozco que, pecado de pensamiento, palabra, omisión, eso no es materia de confesión, dígame sus pecados, dije, ay, no dije, güey, porque no se vale, porque, ay, 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 y que, pues le dije ya, padre, soy sacerdote, ah, padre, pues este, digo, mira, y la otra fue muy, muy dolorosa, de, ay, un pecadazo de aquellos, y entonces, apenas llegué, no sabe leer, yo volteé para los lados, y eso que tiene que ver con la confesión, ¿no? y él tamborileando, no sabe leer, y entonces, así como que, ilumíname, señor, levanté la cabeza, y arriba de la ventanita, decía, pasos para la confesión, y el primero decía, que yo, le tenía que decir, ave María purísima, pues con todo y mi pecado, no sé, ahí, además de soberbio, o no sé, me dio un coraje y un sentimiento, y le dije, no sé leer, me levanté, y dije, ahora sí, de esos sacerdotes, ¿verdad? y entonces, pues ya, y vi al fondo, ahí estoy hablando de San Francisco, a un lado de la, de la torre latinoamericana, están dos templos ahí, o iba a San Felipe, o iba a San Francisco, y pues los panchos, son bien, bien lindos, esos frailes ahí, y vi un foquito rojo, por allá, y me acerqué, ahora sí, ya como el perrito, del chavo, ¿no? Vuelve el perro, arrepentido, así, con la cola entre las patas, y estaba mero, enfrente del pasillo, y el sacerdote celebrando, y ahí, en aquel rinconcito, como estamos aquí, y estaba una persona, confesándose, la lucecita, tenue de su confesionario, y ya se levantó, pues ya me levanté, así como despegándome, del banquito aquel, y ya me acerqué, pues me agaché, y dije, a ver, ¿qué digo? ¿qué? No, ni siquiera le dije, a María Purísima, me da un, así, Dios te ama, no temas, Dios quiere tu perdón, ay, papá, me dio un abrazote, así, yo creo que la, la rejilla aquella, desapareció, bien, ay, qué rico, un sacerdote humano, era, después de la comida, entonces tenía, un cierto aliento, a vino, no, no al alcohol, no, sino a vino, sí, pues yo tomo vino, ahora, acá vine a aprender a tomar vino, porque, pues, ¿de dónde? Y aquí, una región tan maravillosamente vitivinícola, bendito sea Dios, pero no tenemos cultura del vino aquí en Baja California, menos en Tijuana, y entonces, pero fue tan hermoso, y así es como uno va aprendiendo a ser sacerdote, yo no sé cómo me tengan ustedes, como confesor, pero, fue lo que yo le pedí al Señor, porque dijo el padrecito aquel, misionero del Espíritu Santo, cuando estén postrados, antes de que el obispo les ponga las manos, pídale un regalo a la Virgen, y donde estoy, en la Basílica de Guadalupe, y yo estaba ahí pecho a tierra, y le decía, ¿qué te pido, madre? Y lo que se me ocurrió fue, que sea un buen confesor, la característica de mi vida sacerdotal de 33 años, ha sido, pues eso, donde he llegado, pues ha habido esto, quizás también algunas veces, así, de mala gana, a veces muy cansado, a veces muy tedioso, pero, el que yo haya confesado a mi papá, el que yo haya despachado a mi mamá, entonces, es interesante, por eso, perdónenos, perdónenos, y que, pues que me regañe, no le hace, ¿sí? Ese sacerdote, marcó mi vida también, no sé quién era, no sé quién fue, si sé que era Cristo, mi Señor, en él, por eso, este examen de conciencia, que hicimos hoy, y al quitar de esa culpa, faltaba, ¿verdad? yo me perdono a mí mismo, dos cosas que me impiden vivir plenamente la gracia de Dios, es precisamente, el sentimiento de culpa, perdónate, yo me perdono, en el nombre de Jesús, me perdono, y todos los días, en el acto de, antes de dormirse, ¿verdad? un examen de conciencia, y yo me perdono, allí ustedes como esposos, nos perdonamos, en el nombre de Jesús, y hagan el ganchito, el ping y promes, y ¡pum! corten, ya, ahora sí, tan, 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 vivir esa gracia, entonces, cuando, ya uno tiene esa experiencia, se va dando cuenta, de, de, de la misericordia de Dios, termino este pedacito diciendo, tengan misericordia de esos sacerdotes, hay muchos sacerdotes en el purgatorio, y me acuerdo de aquella, el exorcismo del padre Arnold Renz, donde, Fischer, o sea, peidaba, un sacerdote, que está en el infierno, y, le permitieron, eh, manifestarse a través de, de esta, Mitchell, eh, Annalise, Mitchell, la de, la película se llama, el exorcismo de Emily Ross, pero su nombre era, Annalise Mitchell, es real, 1975, 1978, y uno de los demonios que se manifestó, además de Judas, y otros demonios muy pesados, este sacerdote dice, le pregunta, el exorcista, ¿por qué estás ahí? porque no cumplí, mis obligaciones, estaba en el infierno, y pues claro, la voz que, que grabó el padre Renz, porque en esas grabadorzotas de rollo, y está ese testimonio, entonces dije, ay mamá, no más de oírlo, no, no lo tienes a la mano, ¿verdad madre? No, y está, pero lo pueden buscar en YouTube, no, el otro día les presentaba, nuestra llorona, ¿verdad? Que, ay mis hijos, y por cierto que, fíjense que, la llorona que buscaba a sus hijos, viendo lo caro que está la vida, dice, que no los encuentre, porque está tan cara la vida, que quién va a andar queriendo, bueno, entonces, en este caso, sí, perdonen a sus sacerdotes, ayúdenos, y la primera parte, es muy importante, bueno, ya vimos, en el nombre de Jesús, con el poder de su sangre, con el poder de su llagas, perdonar, y humildemente pedir perdón, nos falta un detalle, las obras de misericordia, la caridad, la limosna, yo especifico, ama a tu prójimo, ahí, tuve hambre, tuve sed, ¿quién es mi prójimo? Después de Dios, mi esposa, después de Dios, mi esposo, y veo a este matrimonio, porque si no, sí, después, olvido, ay, es que mi mamá, no manches, dijo, dejará a su padre, y a su madre, y se unirá, a su mujer, y serán, una sola cosa, bienaventurados, los solteros, porque, pero, aquí es esto, y después del esposo, la esposa, los hijos, hasta que se van, vamos a decir, a los 12 años, ya el niño dijo, ya no soy niño, ¿por qué me buscan? ¿no saben que debo emplearme en las cosas que me dan al servicio de mi padre? y sin embargo, regresó a la casa de ellos, y se sometió, hasta los 30 años, 18 años más, porque estaba, en la casa de José, y María, pero ya no era su casa, él había tomado la decisión, ya, es la voluntad del padre, bueno, entonces, pues, hijitos, el casado, casa quiere, aprendiste a volar, y esto es lo que nos ha fallado, hoy, entonces, Dios, mi esposa, después mis hijos, los papás, los hermanos, los, sí, pero ya no son en ese orden, y estas obras de misericordia, tuve hambre, tuve sed, estuve, y lo que nos dice, Isaías, me encanta, ¿verdad? ¿cómo volver a esa comunión con Dios? Ah, pues mire, vamos a, lávense y purifíquense, aparten de mi vista, sus malas acciones, dejen de hacer el mal, la conversión, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden al oprimido, defiendan los derechos del huérfano, y la causa de la viuda, tres personas, si ya tenemos eso, tres personas, porque hay unos bien locos, hay padres, que yo quiero, que quien sabe qué, y cómo están en tu casa, bueno, no, primero su casita, si quieres salvar a un hijo, de la situación de drogas, el domingo lo hacía con una, con una pareja, padre, pues que mi hija anda en esto, quien sabe qué, le digo, y con tu esposa, porque los hijos se paran, le digo, no, acuérdate que la hija, esta hija, o este hijo, procede de ustedes, o sea, del amor del padre y del hijo, entonces, del amor del esposo y la esposa, y les vuelva a tomar sus manos, cuando me toca presidir un matrimonio, les digo, ahora pónganse frente a frente, y tómense de las manos, y les digo, tómense de las manos, hacen una cunita, y puse a una niña, una hija de don Ricky, que hoy cumple años, y entonces, a ver, súbete, y los dos, uno, ya está un poco grandecita la niña, y entonces, pues no, no la pueden, pero entre los dos, sí, en esa canastita, sí, sí se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, así es como la van a sacar, aunque no esté físicamente, la unión de ustedes, en la oración, dice el padre cancelado, que luego me lo ponen ahí, en el horario de madre Eli, dice, hay que hacer oración de exorcismo, hay que hacer esta oración, que donde se acuesta él, donde, ahí está dormido, reprendan a Satanás, a ese demonio, que está ahí metido, en ese cuerpo, en ese hijo, sí, pero unidos, unidos, porque el demonio, querrá separarlos, entonces, es importante, esta caridad, y, a la iglesia, aunque sean, padrecitos mulas, como yo, como yo, como yo, viznando, pero fíjense, lo que nos dice, Malaquías, yo, Yahvé, no cambio, pero vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca, desde los tiempos, de vuestros antepasados, venís apartando, apartándose de mis mandamientos, y no los cumplen, vuelvan a mí, lo mismo que dice Isaías, vuelvan a mí, y, yo, me volveré a ustedes, fíjense, el final es maravilloso, dice Yahvé, ustedes dicen, ¿en qué hemos de volver? pues, un hombre, puede un hombre defraudar a Dios, pues, vosotros me defraudáis, y encima dices, ¿en qué hemos defraudado? En el diezmo, y en la ofrenda reservada, o diezmos y primicias, ¿verdad? Estáis repletos de maldición, estáis repletos de maldición, pues, me defrauda la nación entera, lleven el diezmo íntegro, a la casa del tesoro, para que haya alimento, en mi templo, ¿para quién? Para los sacerdotes, ponedme así a prueba, dice Yahvé, y verán, cómo, abro las puertas del cielo, y derramaré sobre ustedes, la benéfica lluvia, hasta que se agote, y aquí viene, les ahuyentaré, la voraz langosta, para que no acabe con el fruto del suelo, y no queden estériles, las viñas campestres, dice Yahvé, todas las naciones, les felicitarán entonces, porque serán una tierra deliciosa, dice Yahvé, o sea, esta recompensa, este darle a Dios, lo que es de Dios, el diezmo, tengo, tengo testimonios, muchos, muchos testimonios, dice Padre, es que no nos han enseñado, a dar el diezmo, es pagar el diezmo, y doctor, ganó mil pesos en la semana, ¿cuánto le toca a Dios? Pues bien, y se los dio, es que mejor para la caguama, no, no, ¿cómo le va a ir? Pues no le va a ir bien, esto no hemos sido los sacerdotes, en la iglesia católica, ¿verdad? Pero, las personas que en eso, la caridad, empieza en tu casa, ahí, dice, no puede ir en detrimento, o aquellos que son manis rotos, y dan por aquí, dan por allá, y en la casa, pues están muriendo de hambre, no, no seas, candil de la calle, y oscuridad de la casa, no, primero afianza y bien la casita, y de ahí, pero lo del Señor, esa parte, esto es ahí, y ganamos cien pesitos, diez son de mi Señor, no falla chatos, ¿sí? Entonces, también, ¿dónde lo voy a dar? No se pongan así, medio románticos, no, no, usted, déle, viene una señora, maestra, Margarita, me dice, padre, con lo de Chiapas, ¿verdad? El primer sismo, y dice, mire, esto es para mi granito de arena, para la programación, y estábamos para finales de años, le dan su aguinaldo, creo que se llama, y entonces dice, quiero mandar estos cuatro mil quinientos pesos a los damnificados de Chiapas, ¿me puede usted hacer el favor? Dice, hijo de cuatro mil quinientos pesos, como dijo Chava Flores, en una, este, el mantequilla, dice, cuatro mil quinientas tortas, todo lo, todo lo, lo valoraba en tortas, el pobre, el mante, don, este, gran artista, ¿no? Mantequilla, y entonces, sí, bueno, cómo no, y ya, y me estaba yo tardando, y ya, hasta que le dije, don José, por favor, Lupita, esto, búsqueme la dirección de, o, donde la cuenta para depositar, a, a través de la iglesia, Caritas, Chiapas, o sea, de allá, entonces, ya se depositó, amén, misión cumplida, porque era específicamente, para mis hermanos en Chiapas, pero después de, así es de que, las viudas, los huérfanos, y los forasteros, y aquí forasteros tenemos, tenemos, y madre, pues, adoptó, uno, le digo, nada más, porque, cuando vamos para allá, se acerca a este negrito, hay un amor, este negrito, y dice, en medio de esa carita negra, una sonrisa, y, porque, y, cómo está tu familia, y, sí, bendiciones, bendiciones, y, padre, bendíseme, bendíseme, y, le echo la bendición, y, Dios les bendiga, y, Dios les bendiga, ya, madre, pues, por unas semillitas, pues, ya le da una, una, para diez semillitas, ¿no? Esto es importante, hágamoslo, perdonen a sus sacerdotes, y no olvidemos esta caridad, ¿sale? Y, en recompensa, el Señor, nos da, lo que, no pedimos, y nos dará, una medida, rebosante, a mí me gustó mucho esto, dice, bien, dice, den, y se les dará, recibirán, una medida, buena, bien sacudida, apretada, y rebosante, en los pliegues, de su túnica, esta es la, la gracia de Dios, ustedes son los que sostienen, en Montemaría, y son miles de dólares, ya se acabó el mes, y hay que, otra vez, tienen que sufrir, ya nuestra monjita, para juntar, y lo maravilloso, es de que se juntan, 50 mil dólares, mensuales, de donde salen, de ustedes, si, entonces, porque Dios lo provee, pero, hay que andar, haciendo circo, maroma y teatro, y como dice, el Señor busca primero, el reino de Dios, y su justicia, bueno, pues yo les predico, y el Señor tiene que cumplirles, yo le agradezco muchísimo, verdad, lo que Dios nos ha dado, también, en la oración, en la imposición de manos, padres, que usted tiene, el don de sanación, pues también lo tienes tú, pero bueno, bendito, si Dios, ¿por qué? porque es esa fuerza, que Dios le da, para bendecir, para transformar, el pan en su cuerpo, el vino en su sangre, y también, para bendecir, estos sacramentales, y nos ha dado, también, esto del jarabito, del parrayito, los nutrientes, ahora, con don Chevere, John Chevere, maravillas, que Dios ha hecho, no es un producto, baratito, pero, me dijeron, que no dijera, los nombres, porque, les da vergüenza, mis hermanos sacerdotes, pero, ya tenemos sacerdotes, que se están beneficiando, o sea, que está ahí, y ya nos da, y ahora, con esto del JM, que después, se los platico a ustedes, ya tengo, mis testimonios, de este, de esta cosa, bueno señor, pues tú nos vas dando, pero, no hay necesidad de ello, basta que tú digas, una sola palabra, es cierto, pero, si, también esto sirve, para un beneficio, personal, de ayuda, en su salud física, y un beneficio, para la programación, pues bendito sea Dios, luego, pónganse de pie, y vamos a hacer, este super mega ejercicio, uno, estas son las señales, que les acompañarán, en mi nombre, expulsarán demonios, aunque específicamente, no lo hicimos, ahorita lo hacemos, dos, hablarán lenguas nuevas, donde lenguas, tres, aunque, cogerán serpientes, en sus manos, y no les, no les, no les hará daño, tomarán venenos, ahí lo de, lo de los brujos, y todo eso, no hombre, en el nombre de Jesucristo, botellita de jerez, todo lo que quieras, en contra mía, sea al revés, y funciona, hombre, y llegó, una familia, de los ángeles, que un amigo mío, que me conoce mucho, y que, les dio todas las referencias, y le digo, pues yo no lo conozco, dice, mire, hasta me vendió, un rosario bendito, de no sé qué, dije, ay, ya sé qué amigo es, mis hermanos, que se dedican, pues a esto, es un modus vivendi, pero no es de Dios, le digo, no es mi amigo, vender cosas benditas, se llama simonía, y si es amigo mío, él debe saber esto, o sea, yo ni por dónde, pero es uno de los brujos, de acá de Tijuana, que son muy buenos, y cuando ya no pueden, entonces me los mandan a mí, y cuando les piden, no, y tráeme agua bendita, la primera que sale, es la de Montemaría, de siete iglesias, entonces, estamos también, así tenemos clasificaciones, si nosotros damos, así como le llaman, de esos de laikes, en el mundo de los brujos, bueno, entonces, dice aquí, en Marcos, 15, 16, 15, 18, nos dice, estas son las señales, que les acompañarán, vayan por todo el mundo, y proclamen la buena nueva, el que cree y sea bautizado, se salvará, el que no crea, se condenará, estos son los signos, que acompañarán, a los que crean, en mi nombre, en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes, en sus manos, y aunque beban venenos, no les hará daño, impondrán las manos, sobre los enfermos, y estos se pondrán bien, vamos a hacer el número 4, como dice, impondrán las manos, sobre los enfermos, vamos a hacer este ejercicio, en otro momento, lo haremos, otra vez, completo, así bonito, en pequeños grupos, pero hoy, vamos a levantar, nuestras manos, en obediencia, esa es una imposición, de manos, yo impongo las manos, sobre el pan y el vino, en un momento más, y se transforman, en su cuerpo, y en su sangre, imponemos nuestras manos, al que está enfrente, el que está enfrente, pues es el de atrás, y el que está también enfrente, pues pida por el de hasta atrás, ¿verdad? como la víbora, víbora de la más, los de adelante corren, muchos los de atrás, se quedarán, papá Dios, yo te doy gracias, porque me permites, ver tu gloria, Señor, la maravilla, de tu creación, papá Dios, gracias, por darme a mi divinísimo baby, oh mi divinísimo baby, tú dijiste, esto mismo, impondrán las manos, sobre los enfermos, y no solamente, Señor, te pedimos, por los que están aquí, sino también, por los que a través, de estos medios, Señor, reciben esta palabra, de tu amor, de tu misericordia, que también sientan este calor, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, aun a pesar del frío, que tenemos aquí, Señor, esa frescura, para mis hermanos, que están en un ambiente cálido, que es tu presencia, Señor, la que sana, yo en fe, te digo, gracias Señor, porque basta, que tú digas una sola palabra, y mis hermanos, quedan sanos, y el que tiene que decir la palabra, soy yo, en tu nombre, digo, quiero, quiero, que quedes sano, queda sano, pero desde lo más profundo, porque al Señor, sanar tu corazón, tu mente empieza a trabajar, tu cerebro empieza a trabajar, en regenerar, en restaurar, este cuerpo enfermo, este templo vivo, que es reconstruido, Señor, te alabo, y te bendigo, y te doy gracias, para que esto, Señor, que es un gesto, aparentemente muy simple, pero es trascendente, Señor, que esta salud, que hemos venido a pedir, Señor, pero que quedó en último lugar, porque el primero, ya lo tenemos, bendícelo, Señor, y sánalo, siempre te digo, gracias Señor, por la sanación física, de mis hermanos, Señor, este hermano, que venía con un tremendo dolor de cabeza, unas migrañas de días, pero ahora, Señor, recibe esta paz, esta alegría, porque tú asumes también, Señor, nuestras enfermedades, todas las hiciste tuyas en la cruz, y aquí te las ponemos, pues tú dijiste, vengan a mí, todos los que están cansados, y agobiados, por la carga, que yo los aliviaré, en tu nombre, Señor, sean aliviados, todos mis hermanos, que están participando, de esta experiencia de tu amor, y ustedes también pueden hacer, la señal de la cruz, todo sea para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, amén, ahora, tomen la igre, que tal, no hombre, de aquí derechito, a la camita, muy bien, pues, damos gracias a Dios, y vamos a continuar con la Santa Misa. Gracias.